Hey que tal gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal, un poquitito tarde, un día tarde para la review de esta carta que es muy especial chicos. Muchos quieren ver la review de este de Vinicius, obviamente es la opción que tienes que agarrar en el nivel 40 si es que llegas a este nivel en el pase de temporada. Y en el video del día de hoy vamos a ver si este Vinicius puede llegar a ser una de las mejores cartas ofensivas de FIFA 23. ¿Qué nos ofrece este Vinicius Footies de 98? Tenemos 1.76 de estatura, que es una presencia física que tira un poquito más de lo corto, pero chicos, por lo que ganamos en regate creo que no hay ningún problema. Worker ofensivos con doble 5 estrellas para este Vinicius, posiciones medio izquierdo, media punta y extremo izquierdo. Y estadísticamente que nos ofrece este Vinicius. 99 perfecto en todo el ritmo y todo el regate de este Vinicius, incluyendo muy importante reacciones y compostura con doble 5. 99 perfecto en remates con 98, casi perfecto de posicionamiento. Doble 91 que no es top tir, pero está bien en posicionamiento, perdón, en potencia, tiro en tiros largos para este Vinicius. Pase corto, pase largo, visión y curva súper, súper trabajadísimos para este Vinicius que llegan al 99 perfecto con el estilo de química de maestro. Y físicos normales para esta carta, aunque creo que no hay ningún problema, no es una carta que se utilice para el lado físico. Rasgos para este Vinicius con estilo, regateador veloz, tiro con pie exterior y regateador técnico. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las calificaciones finales de este Vinicius. Y bueno gente, ¿qué opino de este Vinicius Junior Footies Premium de 98? Chicos, gracias a uno de nuestros seguidores pudimos probar este Vinicius junto a muchas otras cartas, las que vieron en la introducción. La review de estas cartas se vienen en los próximos días. Yo en mi cuenta principal chicos a este Vinicius no creo poder hacerlo, la verdad voy en el nivel 21 creo. Y ya la gran mayoría de ustedes van en el nivel 38 o 39 o incluso ya tienen a este Vinicius. Chicos, desde que salió el pase de temporada nosotros perdimos la cabeza con este Vinicius porque los stats que le pusieron no tienen sentido. Les digo de una vez, quien agarre el piquerino de icono está así, está loco chicos, está loco. Tienes que agarrar a Vinicius 1000%. Es de las mejores cartas ofensivas del juego. Yo me atrevo a decir que probablemente sea la carta más desequilibrante de FIFA 23. Pero no solamente es una carta desequilibrante este Vinicius, que es lo que me gusta mucho de esta carta. Es un jugador súper desequilibrante, probablemente el más desequilibrante del juego con un tiro y un pase demasiado trabajado chicos. Porque este Vinicius tiene una definición muy buena dentro del área, pero de verdad muy muy buena. Fuera del área es un tiro venenosísimo y hasta tiene distribución este Vinicius. Por lo general, cuando tú tienes jugadores desequilibrantes tipo Musa Diaby y eso, por lo general suelen tener algún sacrificio. Que no tienen pierna débil o que les faltan reacciones o que les falta un pase largo, lo que sea. Vinicius con maestro tiene 99 en pase corto y pase largo que se le nota. Tiene reacciones con postura perfectas, tiene definición casi perfecta, tiene posicionamiento casi perfecto. Y con maestro llega una muy buena potencia a tiro, que no es por el estilo de química. La verdad es que en general la potencia a tiro se le nota muy muy bien a este Vinicius. Tienes un poco de todo. ¿Esto significa que parece la mejor carta que he probado en el juego? Tal vez no. A mí a nivel personal me gustó un poquito más Ronaldinho por algo que voy a decir más adelante. Pero chicos, tiene un perfil demasiadísimo, demasiado, demasiado, demasiado trabajado este Vinicius. ¿Por qué me gustó más o un poquito más Ronaldinho? Por el lado físico. Ronaldinho físicamente es muy bueno chicos, es muy especial. Por ejemplo, yo probé hoy a Vinicius con Ginola. A Vinicius lo usé de extremo y lo usé delantero. Y de delantero me gustó más Ginola. ¿Por qué me gustó más Ginola? Porque a Ginola tú lo puedes mandar a la guerra. O sea, es un jugador que de referencia va muy bien. O sea, tú lo puedes mandar ahí a pelear con Coulibaly. O lo puedes mandar a pelear con Araujo. O lo puedes mandar a pelear con muchas cartas. Y te va a estar disputando. Tal vez no te gane todo. Pero te va a disputar muchas cosas. Va a estar ahí estorbando. Va a estar forcejeando. Cosa que Vinicius no. Vinicius de delantero es un jugador que es para darle el balón dentro del área. Girarte hermosísimo. Porque se gira hermoso, hacer combinaciones de skills y pegarle donde tú quieras. Porque le pega de puta madre. Pero pierdes ese componente físico. Cosa que a mí personalmente me gusta mucho. Y no hablo de usar tanques. Ronaldinho es un jugador que no es un tanque. O sea, no es un jugador de 1.90. Pero es muy fuerte. Entonces, por eso es que para mí no es la mejor carta ofensiva del juego. Pero sí es uno de los mejores extremos del juego. No hay ninguna duda, chicos. De que es uno de los mejores extremos del juego. De hecho, si te gustan este tipo de players, yo creo que va a ser el mejor extremo del juego. Y de que es una carta o la carta más desequilibrante del juego. De eso sí no tengo absolutamente ninguna duda. ¿Lo usaré delantero? Sí. Solamente tienes que estar consciente que va a ser ese tipo de delantero. Darle el balón. Te giras como loco. Explotas los triangulazos. Tres giros, cuatro giros, elástica inversa, Maguidi cancel, L1 elástica y le pegas. Va a ser ese tipo de jugador este Vinicius. Que va a ser bastante, bastante problemático. ¿Qué otras cosas podría destacar de este Vinny? Como dije anteriormente, las reacciones con postura se le notan un montón, chicos. Yo no sé por qué. No es que pensara que fuera a ser fraudulento en definición. Pero sí pensé. A ver si de repente no me fallan ciertas cosas. Y no, al contrario. Este Vinny me metió tiros de ángulos muy complicados. El típico tiro cruzado de ángulo complicado con este Vinny metí un montón. Se le nota mucho, mucho, mucho la compostura. Las reacciones junto a la agilidad, balance y regate. Se le notan también un montonal. Pero de verdad muchísimo este Vinicius. La visión, el pase corto, el pase largo. Una muy grata sorpresa, chicos. Se le notan también de puta madre. Este jugador tiene muchísima capacidad de asistencia este Vinicius. El ritmo obviamente es una puta locura. Es perfecto el ritmo. Y poco más. Cosas que podrían ser mejor. Pues ya se imaginan, chicos. Físicamente no es esa carta. Que va a ser como Ronnie. Que es bien molesto. Que te forcejea. Que te estorba. Como Inola. Que está ahí. Te mete el cuerpo. De repente te gana. Tal vez no es ese tipo de jugador. Pero por favor, chicos. Una de las cartas ofensivas más potentes del juego. Y es material titular. En una infinidad. En el 99% de plantillas. Probablemente sea titular este Vinicius. Es la mejor opción del pase de temporada. Pero de lejos, chicos. Y la mejor carta de objetivos que hemos tenido en la temporada. Porque con AT también es muy, muy bueno. Pero es defensa. Vinicius es un jugador de ataque. Donde los jugadores de ataque se cotizan muchísimo. Valen más de un millón de monedas. Y este Vinicius es totalmente gratis. Y bueno, gente. Conclusiones finales. De este Vinicius Junior Footies Premium de 98. Chicos. La mejor carta de objetivos de la temporada. Uno de los mejores jugadores ofensivos del juego. Y probablemente la carta más desequilibrante de FIFA 23. Con muchos otros adicionales. Porque no solamente desequilibra a este Vini. Tiene una definición espectacular. Tiene una distribución espectacular. También tiene reacciones. Tiene compostura. Tiene muchísimo. Tiene el doble 5. Un buen de cosas. Premium. Real Madrid brasileño. Muchas cosas que para este Vinicius son muy especiales. Me parece la mejor carta que he probado en el juego. Yo le doy ese papel a Ronaldinho todavía. Me gustó más Ronaldinho por lo que dije anteriormente. Porque Ronaldinho es más fuerte. Y Ronaldinho también va a ser muy asqueroso en ritmo. Va a ser muy asqueroso en regate. Va a ser muy asqueroso en tiro y en pase como este Vini. Pero chicos. No significa que sea malo. Es una puta locura. Es casi... No perfecto porque sigue siendo chiquito. Y la fuerza y la agresividad no son las mejores. Pero sigue siendo una carta muy muy especial. Demasiado trabajada. Por eso es que le pongo el rendimiento 99 a este Vinicius. ¿Por qué no le pongo que lea tiempo de 100? Porque chicos. Estoy seguro que no soy el único que va muy atrasado con el pase de temporada. A mí me ha dado muchísima flojera hacer los objetivos de... Lewandowski. La Cassette. Carabatzkelia. Ahorita Fante. Gómez. No. Morientes. Me da muchísima flojera chicos. Entonces sé que hay mucha gente que sabe perfectamente que es una carta que tiene carisma. Muchísimo carisma. Es premium. Es del Madrid. Es brasileño. Es buenísima. Tiene stats perfectos. Tiene el doble 5. Es gratis. Está ahí. Y sé que muchos de nosotros sabemos eso. Y aún así no hacemos como ese esfuerzo para hacer ese tipo de objetivos que... No son mi tipo de objetivos chicos. No estoy diciendo que no valga la pena. Sé que se pueden hacer en amistosos bien fácil. Pero a mí particularmente. Rosasor 13TH. Me da muchísima flojera hacer ese tipo de objetivos y prefiero no hacerlos. Por eso es que no le pongo el 100 en calidad y precio. No es porque no son una carta espectacular chicos. Espero no lo vayan a malinterpretar. Tirlis para este Vinicius chicos. Es mejor que Son. Claramente. Es mejor que Royce. Claramente. Es mejor que Mbappé Team of the Season. Sí. Claramente es mejor que Mbappé Team of the Season. En mi opinión. Es mejor que Rodrigo. Es mejor que Ansu Fati. Es mejor que... Yo lo pondría al nivel de Ginola. Usaría más a Ginola delantero. Eso sí. Porque es más fuerte. Pero chicos. Una puta locura. No me gustó más que Ronaldinho. Ya dije varias veces por qué. Apartados y duales para este Vinicius. Lo que me fascina de esta carta es que... Chicos. A nadie le sorprende el 99. En regate y ritmo. Lo que me fascina de este Vinicius. Es el tiro y el pase. Se le nota un montón el tiro y el pase a este jugador. Dentro del área. Vaya que tiene capacidad de meter goles chicos. Mete un montón de goles este Vinicius. Solamente que... El lado físico es donde digo... Ya es imposible que sea fuerte Vinicius. Bueno. Puede ser posible. Ángel Gómez. Por ejemplo. Está bien chiquito. Es bien fuerte. Pero... A lo que voy. No era algo que tenía que tener este Vinicius. Para llamar la atención. Pero no hubiera estado mal. Porque probablemente de delantero... En cualquier perfil. O sea. Hasta en un perfil luchón físico. Hubiera sido muy muy bueno. Si quieres un delantero de esos que te giras y le pegas. Este Vinicius es una puta locura. La mejor manera de escribir a este Vinicius. Futis Premium. Perdón. De 98. Me parece muy sencilla. Definitivamente es la mejor carta de objetivos que hemos tenido en F23. Es una puta locura. Es una carta casi perfecta. Y quien no se lo haga. Que obviamente. Quien llega al nivel 40 y no agarra a Vinicius. Está loco hermano. Seas del Barça o del Madrid. Estás loco. Tienes que agarrarlo. Porque es una maldita salvajada de carta. Por el video. Esto sería todo. Y nos vemos en el próximo video.